Bueno, pues ya has jugado desde el lado rojo, de hecho, y has perdido la primera partida. Eh, en la partida anterior también ha sido first pick, ¿verdad? El Azir. Ya es triple first pick de Azir, nos lo veíamos oliendo, ¿no? Que podía haber cierta prioridad alrededor de este personaje. Lo acabo asegurando finalmente el equipo de Rogue. Cuestión, ¿va a volver a aparecer el Varus medio? Eligen, ahora mismo no tienen la Senna, van a hacer la primera rotación desde el lado rojo. Así que van a enseñar al Driven que se queda abierto. Claro. Ahí está, Driven para flaquete. Claro, has baneado Senna y es verdad que Driven era un campeón que ha estado muy baneado, de hecho, en las últimas semanas. Lo hemos totalmente denegado prácticamente en el European Masters, lo vemos muchas veces denegado en la League también. A mí es que Driven y Seraphine tienen la misma energía. ¿Sí? Sí. Ostras, me sorprende. Solo ojo a si estás tocado delante. Si estás un poco tocado, ¿no? Ah, vale, vale. No, en verdad. ¡Uh! ¡Uh! Aparece Yone, no se aciegas. ¿Cómo le gusta, eh? Se ríe Broken Blade. ¿Cómo le gusta? Por delante, manteniendo a salvo al tirador del equipo de Rogue. Cierra G2 con el pick de Rakan. Tienes un colapso, yo creo que además bastante, bastante safe. Vas a tener además un carro en la parte de arriba. Tienes a flaque también en este pick de Draven. A ver G2, pero sinceramente les veo muy de enchufados para el tercer mapa. Sí, yo creo que con el 2-0-1 que ha conseguido, les vemos bastante favoritos para llevarse este enfrentamiento. Incluso te diría ahora, en el tercer mapa, ¿no? Es que, es que no sé, es que Fanatic ha dado una cara tan diferente en el día de ayer. Es que Fanatic tiene dos caras. A la semana pasada. O sea, no se parecía en nada el Fanatic que jugó ayer contra Misfits, en mi opinión, al Fanatic que vimos en las… Bueno, iba a decirte las tres primeras partidas contra Excel, pero es que en las cinco. Sí, es una muy buena serie, Fanatic. ¿Qué versión de Fanatic veremos mañana? ¿La buena o la mala? Sí, van a invadir. Tenemos invade y de hecho se van a cruzar con los Aarne. Los va a pillar, ¿no? Ahora sí que los ha visto, pero ya no va a poder hacer nada. Simplemente ganar esa información, Brokemblay, que le va a echar un cable aquí a Jankos para empezar en esta parte superior de la jungla rival. Y vamos a ver qué hace Malran, ¿no? Que sabe que le están desvalejando la jungla. Bueno, pues nada, la partida que empieza complicada, ¿no? Para Malran, que se ha hecho tres campamentos y se ha ido para base. En ningún momento se ha planteado él invadir la jungla rival ni nada por el estilo. Tres campamentos y para base Malran, que claro, ahora no tiene nada que farmear. Es que yo creo que es consciente, Broke, de que Capsa ha desaparecido de línea por algo. O sea, quiere decir, vale, Saelas ha ido, te han puesto un guard. Ahora sí, cómo duele esto. Bueno, pues nada, hay que esperar más para que salga el campamento. ¡Oh! El pilar es de Dios, el pilar es de Cristo. Jankos, que lo hacía perfecto. Doamne, que no podía gastar absolutamente nada. El destello, que ya no lo tiene. Yodoamne, que va a dar la primera sangre del partido. ¿Para quién? Para el de siempre, para Jankos. Qué pilar más limpio, eh. Ha hecho el pilar… Creo que sí que lo han acabado viendo. Pero bueno, Flaque también aguantando bastante bien aquí. Tiene todavía todas esas cargas de adoración. No vas a saltar, ¿no? Ay, Dios santo. Había sorpresa ahí, pero menos mal que Rakhan vuelve a saltar. No pasa nada. No hemos visto nada. No está nada mal. No está para nada mal. Falange Imperial que tiene de momento un CD. Y el heraldo que está en la grita del invocador. Hoy Targamas, eh. Oye, Targamas tiene la vuelta otra vez para salirse. No pasa absolutamente nada. Coge las piñas como si estuviera el loco. Que aún no está disponible. Caps por la zona. Cuidado con esto, eh. Rogue no las tiene todas consigo. Definitiva, por cierto, por parte de Brokemlet disponible también. Sí. Y Jankos justo tiene el seis. Es que, ¿cómo afrontas esto? Larsen está a punto de recuperar la definitiva, pero Brokemlet tiene presión. O sea, Orr no debería ser capaz de juntarse en la pelea del río jamás. Así que esto tiene muy buena pinta para G2. Bueno, Amne llega low. Vamos a ver. Están descompe. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Llega la cabra. Han cazado a Jankos. Quieren acabar con su vida. Pero con el destello se reposiciona. Salta el Peter Heraldo. Ojo con esto, porque se calienta también Caps. Le ha robado el ciclón a Hukong. Llegaba a las cochillas de Draven, pero no ha sacado ninguna kill. Han sido las dos para el conjunto de Rogue. Y espérate, porque Brokemlet está tirándole uno contra uno frente a Doamne, que no tiene nada de mana, que no puede hacer absolutamente nada. Se acaba muriendo a manos del top laner. Y aquí, ¿qué ha pasado? Han cazado también a Jankos. Otra doble kill que se ha quedado. En este caso, y Brokemlet ahora tiene que salir de aquí. Está completamente acorralado. Sí, a ver qué hace para salir. Le están buscando. Le están buscando. No, no va a poder. No puede. No va a poder. Va a tener que cancelar ese back y va a intentar salir con vida, pero es absolutamente imposible. Esto es muy doloroso para el conjunto de G2, que ha conseguido cuatro kills, dos para Zeri y otra más, que se va a quedar Larsen. Son dos en la de carry y dos en el midlaner. Vamos, y que es una compo que quiere escalar y que ya tienes un montón de recursos estraqueados en tus dos carries principales. O sea, Rogue está muy bien. Mil de oro de venta. Y te van a acabar pasando, pero vamos adelantando por la derecha, cuando lleguen esos terceros objetos. Tiene malo aquí, quiere G2, un poquito más. Ha pillado malo aquí en Invisible. Qué bien lo ha hecho Caps, brutal, pillando al mono en Invisibilidad. Larsen, que va a gastar la falange imperial, pero no es suficiente. Se la devuelve Caps. Y eso sí, le sirve al midlaner de G2 para sacar otro asesinato, con Shadow incluido. Qué bien que lo han hecho. Qué bien que lo han buscado. Y de hecho, Brokemanete aquí en el no para uno todo el rato no le baja casi la vida. De forma estable debería ser ahora mismo mapa para Rogue, tal y como va a escalar esto. Larsen, ya es nivel 11 también. Va por delante en farmeo. No sería una barbaridad de oro por delante de Flaket. Ahora, creo que lo que le puede dar un vuelco a la situación es literalmente que Flaket se lleve una kill. O sea, cuánto ahora mismo cobra... Esta pelea es clave. ¿Cuánto cobra Flaket? Si se lleva una kill ahora mismo. Pues mil y pico. Si se la lleva sin morirse. Mil doscientos igual. Vamos a verlo. Si es que se la queda. Malran que ha perdido algo de vida. Sale del dragón. Viene G2 a la posición. Cuidado con esto. Teleport de Brokemanete para agruparse. Ahí en medio de todo el mundo. Va a caer. Llega la cabra de Doamne. Cuidado con esto que puede ser absolutamente clave. No hipertensiva de nadie. El dragón que sigue bajando. El dragón que lo quiere asegurar Jankos. Ahí está. Se va a ser finalmente. Por el conjunto de G2. El combo de Targamas es muy bueno. Y ahí está la kill para Flaket. Que se hace de oro. Ha cobrado el shutdown. La falenja imperial. Que es buena. Aún así es doble kill. Y espérate que no sume otra al marcador. Porque Malran parece sentenciado. Y efectivamente se la va a quedar. Caps en este caso. Es lo que necesitaba G2. Y es lo que han hecho Noa. Sin dudarlo. Se ha llevado dos Ks largos Flaket de una kill. Vamos a verlo. Vamos a ver las matemáticas. Me parece muchísimo. Es que no sé cuánto era el shutdown. Pero vamos a ver la repetición. A ver de quién se lleva esta kill. 300 más el shutdown más los stacks de adoración. No me sorprendería. Son muchos stacks ya. Vamos a ver la repetición aquí. 450. 450. Ah, bueno. Pues no te sale. No se ha visto. No, la adoración no te sale. No. Pero te sale 450, que es el shutdown más la kill. Sí. Pero no puede ser. 150. 1900 de adoración. Coño. Bueno. Es que se ha llevado también torre de medio. Sí. Claro. No lo hemos visto del todo. 300 con la primera kill. Sí, sí, sí. Es que la primera kill que la llevaba a minuto 16. O sea, cuando llevaba stackeando una barbaridad de rato. O sea, llevaba una barbaridad de stack. Cuidado que llama el de la forja. Esto es una aliada, eh. Flaque que tiene que quemar el destello. No ha sido la cabra de Ork que lo levanta. Jankos que está por la zona. También cuenta con el destello. Viene Brokemley, cuidado en el pasillo, que te la puede liar el top lane de G2. Incluso un teleporo, la cual, por parte de Caps, la definitiva de Flaque, que hace daño, pero no recibe ningún asesinato. Malran se ha quedado a un golpecito. Y Caps, que está completamente aislado, se defiende con la definitiva de Trimby. Se la robaba y la usaba instantáneamente. Se muere Odo Amne, que estaba solo. Le pinta bien a G2, que le ha dado la vuelta. Un buen early game por parte de Rogué, pero ahora ya tienen el partido controlado. Es que le sale todo bien a G2. Es increíble cómo están jugando los 5 para 5. Es que están bailando la roga, literal. Le están bailando un tango. Cuidado aquí. Uy, las cadenas esas que no han impactado. No sé ni cómo. Ah. Claro, pero... A lo mejor lo cambio por... Oye, el early game es bastante malo, ¿no? A lo mejor lo cambio por... Este early game no tragedia. Por la guía Michelin. Ojo, han cazado a Jankos. La falange es muy buena. Jankos que está tocadito. Ay, se acaba muriendo el polaco. Entra Caps con todo. Targamas también por la zona. Intenta darle la vuelta al conjunto de G2. De momento Caps le ha sumado una. Otra para Broken Blade. Le va a salir bien a los dos celote. Larsen completamente solo se revuelve. Pero él no puede acabar con Targamas. Es Flaken. El que saca el asesinato. Sí, se ha vuelto. ¿De qué se ha llevado? De Liandry. De Liandry. De Liandry. Como yo creo, después de la actuación que han hecho, tanto hoy como el otro día y demás, yo creo que van a ser favoritos. Mucho ojo con la semi de losers. Porque Roja también va a estar en Malmo. El sábado jugarán contra el que gane de Mad Lions o Fnatic. Pero mucho cuidado con esto. Sobre todo si el que llega a Malmo es Fnatic. Porque el momentum con el que vendría este equipo… Es cierto. Es cierto. Es como literal el año pasado cuando la serie contra G2. Sí. Y ayer vimos bastante acertado a Bunder. Por cierto, y me haría ilusión. Verle contra Broken Blade en ese nivel. Ojo con esto. Hablando de Broken Blade. La última ha sido una barbaridad. El Nashor. Que ha caído a favor del conjunto de G2. Lleva a la cabra. Pero ahora la de Caps, que se la ha robado al bono de Odoamne. No impacta las cadenas. Va a salir con vida Rogue de la zona. Pero el Nashor ya es para G2. Importante. Al final aseguran el objetivo neutral por excelencia. Vienen además todos con el bufo de Nashor. No has peguen matar a nadie. Pero Skane es un Nashor para cinco personas. O sea, buenísimas noticias. Sí, son muy buenas noticias. Cuidado con Caps que pueda buscar en esa acción. Tenemos el de Cipa. No impactan las cadenas. No impactan las cadenas. Pero Caps, cuidado, que se flashea dentro de la base. Se hace falta. ¿Qué le pasa a este tonto? Es increíble. Vamos a ver qué pasa. Odoamne con cara de pocos amigos. No me extraña. Porque la situación es crítica. Ahora mismo para el conjunto de Rogue. Que se aferra a esta torreta. Que quiere defender a Pero. Cuidado con el flanco que se viene por parte de G2. Ahí está dentro Caps. ¡Oh, la espalda! ¡No por G1, es de Dios, es de Cristo! Mientras tanto, se hace de oro. Intenta aguantar como que está sentenciado. Lo mata a Jankos. No puede salir de aquí. El conjunto de Rogue. Otra que se ha quedado Larsen. Pero da exactamente igual. Flaket que cobra el asesinato. Y se hace de oro. Intenta sobrevivir con el destino. Parece que sobrevive al menos de momento. Flaket que no cae. Caps que tampoco. Y llega el teleporte. Pero que me parece que cerrar la partida. Mientras tanto, Flaket y Caps que van a evitar a Kike Bakken. Los chicos de Rogue les van a entretener. Salta Caps hacia delante. Se los van a llevar a los dos. Pero ¿cómo juega este equipo? Es un sinsentido. Es un ace para el conjunto de G2. Que va a poner el punto y final a la serie. Y va a poner los dos pies ya en la final de Malmo. Estarán el domingo que viene. Para intentar levantar otro título europeo más en sus vitrinas. Ya no tienen ni espacio. Tienen que hacer una habitación nueva. No les caben las copas. Pero aún así, siguen queriendo más y más. Ahí está. Vamos a tener a G2 en la gran final del domingo que viene. Vaya año para la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!